Edwin Kass responde a las declaraciones de J Balvin sobre el grupo Firmin. ¿Y qué dijo? El cantante colombiano se refirió al exitoso grupo mexicano en una entrevista, aunque no fue capaz de recordar el nombre de la agrupación. Hay otra banda que me encantó, que ellos siempre hagan videos como tomando, ahí son puros cobres. Qué chilo que J Balvin escuche nuestra música y mire nuestros videos pisteando y comiendo. Ya no son puros cobres, avísenle. Háganle llegar este mensaje que se llama grupo Firmin.